Hola, estoy aquí en el Mercado de Navidad en Barcelona, en España, y ando en busca de las tradiciones navideñas. Quiero saber qué hacen las personas de Cataluña, cómo celebran la Navidad. Vamos a ver. La Feria de Santa Lucía, o la Fira de Santa Lucía, en catalán, tiene lugar en Barcelona cada diciembre. De hecho, es la feria más antigua del mundo del Belén y las tradiciones navideñas. La primera fecha confirmada de la feria data de 1786. Y aquí, la primera tradición típica de Cataluña que se nota, es la del Belén. ¿Es esta una tradición de Navidad o de todos los días? De Navidad. De Navidad. Sí, juntar un Belén. ¿Y el Belén tiene todo eso? ¿Una puerta y todo? Sí, pero uno lo hace lo grande que quiere. Solo el establo, a veces haces una pequeña ciudad con cositas, y lo va rellenando muchas cosas. ¿Te gustaba, Rosante? ¿Que te guste? Sí. Aunque los Belénes son populares en toda España, solo en Cataluña hay una figura especial en el Belén, el Cagané. Antiguamente, en el siglo XVIII, en un costumario catalán, un escritor explicó que el pastor hacía las necesidades, y cada día en un sitio distinto para fertilizar y abonar la tierra y tener una buena cosecha. Traducido al, trasladado al Belén, ¿vale? Yo, a mis niñas pequeñas, cada día les escondo el Cagané en un sitio distinto del Beseo, del Belén, y al día siguiente lo tienen que encontrar. De esta manera lo que estás haciendo es fertilizando y abonar el Belén involuntariamente, ¿vale? Para que traiga paz y prosperidad a la casa. Y no hacerlo con portadesventura. Se llama la suerte. ¡Qué interesante! Con esas palabras de Joan Amade, desde el siglo XVIII, nos acogimos a hacer personajes famosos, no en una cuestión de burla hacia el personaje, sino en honor al personaje que había dicho. Bueno, ¿son personajes o personas reales o no? Sí, hay muchos que sí. Hay todos los políticos, hay los futbolistas, hay todo el tema de cómic, de cine, músicos, y luego el que está más vendido, pues es el de toda la vida, que es el país catalán. Ajá. ¿Y qué representa este, no sé qué es? La gorra. Las gorras. ¿Sí, cómo se dice? Barretina. Barretina. Es un gorro muy típico aquí en Cataluña. ¡Guau, qué interesante! ¿Y por cuántos días tienen que esconder el cagador? No, cada día se puede ir cambiando. Ah. ¿Pero empiezas normalmente el 8 o...? Cuando tú montas el Belén, yo lo monto en noviembre. Ah. Pero cada uno lo monta cuando quiera. Ok. Sí, los Belénes aquí, pues son muy extensos. Sí. Hay de todo. Bueno. Esto es más una pieza de colección, ¿eh? Ajá. El que tienes que poner en el Belén es este aquí, el país de toda la vida. Pero luego puedes conocer a algún personaje que sea tu ídolo y lo pones así, cargadito, y lo tienes ahí. Qué fuerte. ¡Gracias! 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 Aunque el gorro es parecido, estas figuras no tienen nada que ver con Papá Noel. Esta es la tercera tradición especial. El Tío de Nadal, o la Tronca de Navidad, en castellano. ¿Y luego viene Papá Noel normalmente o no? Solo los Reyes. No se utiliza tanto. Ahora, últimamente, sí. El sistema americano lo traen. Pero aquí es el Cagatío, en Cataluña. En vez de los Reyes, estaba el Cagatío. Entonces, le pegabas golpes a la parte trasera y salían los juguetes, los regalos para todos los mayores y niños. ¿Y toda la gente acá, en Cataluña, lo hacen? Sí, en Cataluña lo hacen. O sea, compran en vez de estos pequeños, estos son para el pesebre y tal. Pero luego se compran los grandes. Y sí, se les pega y salen los regalos. ¿Qué tipo de regalos son normalmente? Bueno, pues, si vas a regalar una camisa o cualquier cosa. Lo que necesiten la familia, digamos. Los hermanos, hijos. Tradicionalmente, antes, el tío cagaba neulas. No sé si conoces las neulas. No, que son. Son como unos barquillos. Son muy tradicionales de aquí. Las neulas, los turrones, los mazapanes, los polvorones. Pues, cagaba más cosas así. Pero pasa que luego, pues, se ha ido... Que también cago cualquier tipo de regalo. Ajá. Hola. Qué bueno, gracias. Este de aquí, 12. Este 15 como los de aquí de Alanya. 15, 18, 20. Ok. Gracias a estos vendedores muy amables, aprendí mucho de la tradición del tío de Nadal. Es muy antiguo, sí. Es como un Papá Noel. Se tapa con una manta. Los niños le dan ocho días antes de Navidad, le ponen comida por la noche. Que se creen que se lo come y el día de Navidad, como que es mágico, pues, les da regalos. Ajá. Se pican con un palo, cantan una canción. Mira, aquí hay la canción, una de larga, que es muy tradicional aquí, de cantarla. Y siempre son los niños que tienen que como golpear la tronca. Sí, porque, claro, son los que son inocentes. Ajá. Que esperan el regalo. Los mayores, y después, para que no lo vean, uno de mayor va con ellos. Uno, a veces, se moja el palo o rezan un Padre Nuestro o una canción. Mientras tanto, los mayores tienen tiempo de poder, porque eso se repite varias veces. Se pone primero un regalo, se tapa, cantan, se destapa, vuelven a tapar y se vuelven a ir, según los regalos que haya. Y, al final, normalmente, se pone un trozo de carbón, carbón de azúcar. ¿Sabes el carbón? Aquel carbón negro de azúcar, sí. No sé si... ¿Que se puede comer o no? Sí, 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 se puede comer. Pues, cuando hay el carbón, es que ya no hay nada más dentro, ya está todo... Ah. Sí. ¿Cómo van a esconder los regalos, si los niños están golpeando el tronco? Sí. Mira, los regalos, un rato antes o según las casas, se ponen en un rincón que los niños no lo vean tapado. ¿Eh? En un rincón. Y después, cuando van a rezar uno de mayor, cuando termina la canción dice, ya estamos. O el que está al comedor dice, ya está, ya está despierto. Los niños, como que son pequeños, no lo captan. Se van, pican, destapan la manta, se vuelven varias veces. Pero hay que esconderlo para que no lo vean, claro. Muy divertido. Toda la familia participa. Ajá. Y después los regalos para los niños y para los mayores ahora, porque ahora hay regalos para todos. Ajá. Antes, antiguamente, era solo lo de Navidad, lo de comer, cuando yo era pequeña. Pero ahora, pues, no. Pero la cuestión es hacer cagar al tío. Ah. Qué bueno. Muchísimas gracias. 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 Gracias.